Así fue, un rato antes. Y acá sí, los edificios todos adornados con juegos artificiales para disfrutar de Silvia. Que le encanta, es maravilloso. ¿Qué tenían? ¿Flotas, flotas? ¿En la mano? ¿Qué es eso? No, son las tablets. No, pero además había... Pero había ahí como una especie de... Un globito tipo guirnalda. Ah, ¿sí? De cotillón. Exacto. De cotillón de año nuevo. Acá sí, o no. Con unas bolsas que se usan en la cancha, pero son más grandes. Canción de la amistad, ¿no? La canción de la dios. Odio la amistad. Odio la amistad. Una música de origen celta que tiene muchos siglos y que sigue transmitiéndose de generación en generación y representa estos momentos. Bueno, primero Oriente, ¿eh? Estamos dejando el 2015 ya. Nosotros estamos a un rato. Rato largo, pero ya va a llegar.